buenos días bueno pues vamos a hacernos eco en este vídeo de un poco de salseo de lo que claramente es el español y de lo que y de lo que hay pues ayer empezaba en telecinco una vez más siempre telecinco una nueva edición de supervivientes honduras pero sobre todo también tenía el aliciente del regreso a la presentación de jorge javier vázquez que estaba sin trabajar desde que fue cláusula del programa de cuentos chinos por su horrorosa audiencia y qué ocurre bueno pues que telecinco ahí tiene con sus tres veréis gran hermano la isla de las tentaciones y supervivientes bueno pues que que demuestra pues lo que el español ve lo que al español le interesa entonces a veces hablamos de los políticos que son malas personas el fulano que se dedica a robar el otro que tal y nosotros vemos gran hermano la isla de las tentaciones y supervivientes en vez de ver otras cadenas o no ver la televisión y estar leyendo un libro o escuchando la radio sobre todo con ángel expósito con la linterna bueno pues ayer en el inicio de supervivientes y el regreso de jorge javier vázquez 21,7 por ciento de sar tela marinera la 3 y la 1 a un dígito desaparecidos en combate como ocurrió con la isla de las tentaciones ahora con supervivientes 21,7 por ciento jorge javier vázquez jorge estará hoy todo el día por las nubes con desde que han salido las audiencias a las nueve de la mañana diciendo de sus maravillas porque es de su ego ese bueno y ahora ahí está esta edición supervivientes cambiaba a la productora cuarzo y esta es la noticia de hoy para mí triste porque el español sigue eligiendo programas como lo que decía la isla de las tentaciones que es un putiferio completo o ahora supervivientes esto que se tira la gente de un helicóptero y que luego allí se digan a no comer al tal o el cual a perder que si la carmen borrego la hija de tal que si el otro que si la otra eso es lo que ve la gente porque porque el SAR es 21,7 por ciento no vale decir no yo no lo veo yo estoy viendo los animalitos de la 2 no yo no el SAR 21,7 por ciento el que no lo ve soy yo porque voy a la cama a las 9 de la noche o antes porque luego me levanto a las 6 con el pulpo con poniendo las calles y con herrera en cope ya ya estoy operativo con que hasta aquí bueno pues esta noticia de ayer el regreso de jorge javier vázquez presentando supervivientes con un 21,7 por ciento de cada uno saque sus conclusiones buenos días gracias